La importancia de educar en educación sexual integral radica en el hecho de que estamos haciendo efectivo un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Una de las cuestiones más importantes es que nuestros chicos y nuestras chicas comienzan con el reconocimiento de que no son objetos de tutela, sino que son sujetos de derechos. Es decir, la ESI es una manera de llegada a través de contenidos científicos actualizados para que todo estudiante pueda tomar decisiones responsables sobre su vida. Hay algo que es fundamental. La sexualidad es una dimensión constitutiva del hecho de ser un ser humano. Nadie se saca de la sexualidad cuando va a la escuela. Entonces la escuela debe trabajar con esa sexualidad plenamente. Y esto es lo que posibilita la Ley 26.150. La implementación de la Ley en la provincia de Salta, como también en cierta manera en el resto del país, trajo enormes desafíos justamente porque se trata de una propuesta que establece una integralidad que a veces no conjuga con las representaciones que tenemos de la educación sexual. En lo que hace a la transversalidad podemos decir que es otro gran desafío, ya que implica que desde todos los espacios curriculares se aborde esta temática. Sumado al hecho de que no existían docentes con una currícula formada para el abordaje de este tema, con un sustrato cultural, con patrones que se veían seriamente interpelados o desafiados desde una perspectiva diferente. Cuando hablamos de fortalezas del programa, creo que tiene que ver con este trabajo de la transversalidad de la ESI. Es decir, ser capaces de entender que la ESI no es una materia que se da tres horas en un momento determinado, sino que atraviesa todo el diseño curricular y todos los niveles, porque esto permite una verdadera construcción de los chicos y de las chicas en relación a su sexualidad a lo largo de la trayectoria escolar. Eso es una fortaleza indispensable, porque además de eso te permite hablar de cómo vas construyendo tu propia subjetividad, que no es lo mismo que un contenido en sí, sino es un contenido y es un contexto. Dentro de las estrategias de trabajo vinculada a la docencia, entendemos que es muy efectiva la que tiene que ver con instancias de capacitación presencial a través de talleres y la necesaria puesta en práctica de esos contenidos en el aula que son monitoreados. Por otra parte, dentro de Educación Sexual Integral, se aborda con la estrategia de jornadas provinciales la temática de educar en igualdad, prevenir la violencia de género contra las mujeres. Y esta es una temática que pone a 1.500 instituciones a pensarse y a involucrar a la comunidad educativa para evitarlo. Ante la demanda de los y las adolescentes de abordar temas vinculados a salud sexual y reproductiva, cómo cuidarse, evitar embarazos, infecciones de transmisión sexual, es que se está implementando una propuesta de capacitación docente centrada en esos temas, articuladamente con otros ministerios como es el de Salud Pública y Desarrollo Social. Trabajamos mayormente dentro del ámbito educativo, porque realizamos acciones de capacitación con docentes de diferentes niveles y con estudiantes. Y también, bueno, este año se comenzaron a realizar mesas con familias y con adolescentes, bueno, para ir ampliando y que se vaya conociendo este concepto de sexualidad integral, que incluyen los derechos, incluye la afectividad, incluye la construcción del género, incluye también el cuidado de la salud. La meta cercana que nosotros tenemos es que todas las instituciones educativas efectivicen el derecho que los niños, niñas y adolescentes tienen de recibir educación sexual integral, para lo cual es necesario prácticas de enseñanza metódicas, sistemáticas, como una manera de institucionalizarlo. Dentro de los resultados que podemos mencionar de la implementación de ESI en la provincia de Salta, está la disminución de nacidos vivos de madres adolescentes menores de 19 años. En el 2011 se registraba el 23% y en el 2017 el 18%. Esto representa miles de menores que ya no tienen embarazos no intencionales, fruto de una formación. Por otra parte, en la concientización que hay sobre temas de abuso sexual infantil, también podemos decir que se están registrando más denuncias por el simple hecho de poderlos visualizar mejor. ¡Suscríbete al canal!